Bueno, les vamos a enseñar cómo filetear nuestras pechugas de pollo. Ya están, las pechugotas pesan más o menos libre y media cada una. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, vamos a tratar de hacer un corte para tratar de quitar siempre esta grasita que trae acá. Esta grasita nosotros nos la usamos, la ponemos a unos perritos que vienen allá afuera a comer. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, casi siempre traen este pedazo acá. Entonces, retírenselo así y ahí ya les sale un mini filetito, ¿verdad? Entonces, ahora lo vamos a poner acá y vamos a cortar. Vamos a poner la mano encima y vamos a tratar de pasar el cuchillo lo más pegado que se pueda a la mano. Y así sale el filetito, parece filete de pescado. Entonces, ahora le damos vuelta a esta pechuga, que todavía está un poco gruesa de la parte de acá. Y igual, le retiramos la bordurita. Entonces, le pasamos el cuchillo. Calculando más o menos que vaya en medio. Para que no quede ni mucho de allá, ni mucho de acá, por así decirlo. Este pollo lo vamos a hacer como en salsa de jalapeño. Pero en lugar de jalapeño, por los niños, le vamos a agregar chile pimiento o chile dulce. Entonces, esta gordurita de acá, esta gordurita que ven acá, se la vamos a quitar. La pueden cortar así o al revés. Acá está. Entonces, ahora nos queda la pechuga y casi siempre trae este pedacito de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es acortarle acá y sacamos ese pedacito. Entonces, nos queda esta pechuguita acá. Entonces, ahora que vamos a hacerle. Vamos a poner la mano encima y vamos a pasar el cuchillo lo más pegadito que se pueda. Para que queden un filetito. Miren. Delgadito. Recuerden que cuando hagan pollo a la plancha, sus pechugas, sus filetes, envuélvanlos en papel de aluminio. Para que así no se pongan más jugositas y no se resequen. Entonces, acá pueden cortarlo ahí mismo o le dan la vuelta. Lo que hago es que le doy la vuelta casi siempre. Igual paso el cuchillo lo más, lo más en medio posible. Para que así me queden las dos pechugas casi igual. Entonces, acá tenemos otro filete. Entonces, miren, los filetes vienen así. Las pechugas. Entonces, lo primero es cortar. En una pechuga vamos a cortar la gordurita que traen para que quede sin gordura. Entonces nos va a quedar así. La segunda pechuga vamos a igual cortarle la gordurita. Esa gordura la retiramos y la guardamos para darle comer a unos perritos de la calle. Entonces, casi siempre traen estos excedentes acá. La cortamos y lo sacamos. Entonces, ponemos la pechuga, ya sea así o así, como quieran. Y pasamos la mano. Pasamos la mano lo más pegado posible. El cuchillo, pasamos el cuchillo lo más pegado posible a la mano. Entonces, volteamos la otra pechuga. Igual, pasamos el cuchillo lo más pegado posible a la mano. Calculando que no quede ni mucho pollo allá, ni mucho pollo acá. Si quieren que les quede un pollo a la plancha bien, bien, bien bonito. Entonces, con un martirito ustedes lo pueden golpear para que el pollo se vaya como estirando. Entonces, miren, ponemos la mano y pasamos el cuchillo. Y sale así nuestro filetito. Entonces, le damos vuelta y igual, pasamos el cuchillo. Esto lo vamos a lavar con un poquito de sal y limón. Entonces, miren, perfecto para hacer filete de pollo a la plancha. Entonces, así quedaron todos nuestros filetes. Miren, tenemos uno, tenemos dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Miren este cómo quedó. Siete. Ocho. Otro. Este si quieren nos pueden cortar acá. Pero ese lo vamos a hacer así. Este tiene un pedacito de gordura todavía. Así que agarramos el cuchillo y se lo retiramos. Listo entonces. Así quedan nuestros filetitos de pollo. Así que agarramos el cuchillo. Así que agarramos el cuchillo.